Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de San Martín de los Llanos, departamento del Meta Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, un cultivo de esos que todo el mundo quiere saber ¿Por qué? Porque tiene potencial exportador, porque es un producto moderno y novedoso en el mercado colombiano Y estamos hablando de las patillas baby, de las patillas personales Un producto que lo estamos viendo en los anaqueles de los supermercados desde hace como unos 6, 7 años Y que se ha ido posicionando y va a llegar a un punto tal en que muy seguramente va a desplazar a las grandes patillas El consumidor moderno ha hecho que este producto se potencialice porque él ya ha cambiado Ya no tiene tiempo, ya las familias son cada vez más pequeñas Ya él no tiene la obligación de comerse una tajada de patillas porque la compró en el supermercado en el menor tiempo posible Sino que puede adquirir un producto que tiene muy buena pos cosecha, muy buen tiempo de góndola Y puede permanecer en su nevera por un largo tiempo Buenos días, mi nombre es Leonardo Olivares Camacho Soy productor de sandía en San Martín de los Llanos Mi experiencia en este negocio, llevo 30 años Fui uno de los pioneros en este negocio, la transformación de la fruta a lo que hay hoy en día Estamos en la barra del Merey Estamos en un cultivo de sandía, recolectando babies, tamaño pequeño Digámoslo así, en este negocio se ha formado una gran fuente de trabajo para las personas en esta zona Cultivamos, digamoslo con ayuda de empresas, de ingenieros agrónomos que nos han colaborado en informaciones para nosotros guiarnos Esto se comenzó pues como una cuestión de curiosidad en este negocio antiguamente Cuando nosotros comenzamos, hicimos nosotros también una transformación de la patilla común que se manejaba antiguamente a la que está ahorita En este momento estamos recolectando babies para Bogotá, personales Tenemos también sembradas patillas riverside, de una buena calidad también, buenas producciones Esto, nosotros tenemos un promedio más o menos de por hectárea de patillas babies De más o menos entre 40 a 50 toneladas por hectárea El área, digamos, aquí es de un lote de 12 Tenemos de baby, tenemos más o menos como una hectárea y el resto de river Esto, en este cultivo los manejos son bastante ardios, rigurosos Tenemos cuidado con las enfermedades, con toda clase de insectos Para así sacar un producto que sea sano para el consumidor La baby, que estamos aquí, estamos sembrando más o menos por hectárea más o menos entre 4.000 y 5.000 semillas De una distancia de 80 centímetros, de mata a mata y de calle de unos 50 más o menos Este cultivo es manejado con riego en estos momentos porque estábamos en verano La producción salió buena, estamos recolectando en un área de más o menos de unas 2.800 semillas Que estamos en este pedazo Estamos recolectando más o menos 12, 14 hectáreas por esa cantidad de semillas Esto, decir que el cultivo pues en su momento es una buena fuente de trabajo Para las personas que nos ocupamos de ella, tanto como uno Que es el, digamos, el cultivador y también los empleados que uno tiene Ellos pues se favorecen con el trabajo que uno les da Y que, pues, digámoslo así, en ese sentido pues es un buen negocio en estos momentos Las semillas, las semillas de babies, tenemos la edón, que ha salido muy buena en producciones El tamaño tiene que ser manejable, el tamaño tiene que manejarlo el productor Debido a su acuerdo de trabajo que tenga Las producciones, digamos, y el tamaño que sigue el mercado es más o menos de 1.5 a 3 kilos máximo Entonces ahí el productor tiene que jugársela para que él pueda manejar el tamaño En sí la semilla de edón es muy buena en germinación, muy buena en producción Maneja más o menos una alta producción a la competencia que ya tiene Lo único, pues, el tamaño tiene que manejar la fertilización Manejar el volumen de abonos, achicar más el área de siembra Más cortico, 80 centímetros, unos 50 de ancho la calle Y el manejo de fertilización es muy importante en esto En cuestión de germinación es una buena germinación Casi un 90, 95% de germinación En la river, pues, es una semilla muy excelente en germinación En follaje, ella se va muy bien en, digamos, en cuestión de la planta La planta no se acosa, no es, es muy, digamos, muy fértil Ella arranca muy bien Y también en producciones también son altas Son producciones más o menos en un clima bueno, de buen clima Más o menos por ahí unas 45, 50 toneladas por hectárea promedio Y de todas maneras, pues, este cultivo, este cultivo lo que lo hace para mí Es el clima, el clima para mí es un 70% y un 30% manejo Desde que haya un clima muy excelente, el producto se da muy bueno Y a pesar de que con climas adversos de invierno También se ha comportado bien ¿Qué les puedo contar más sobre esto? Aquí se recolecta Esta sandía va para Bogotá Los centros de acopio en Bogotá Y ahí tenemos una persona que distribuye almacenes de cadena Estamos más o menos organizados Falta mucho por trabajar todavía en este negocio Incurrir en varias áreas que no hemos entrado Pero estamos bien, 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 digamos, bien hasta el momento Es rentable Es rentable un negocio que es rentable Para, pues, para nosotros como productores Y, pues, digámoslo así Yo, pues, digamos, en la experiencia que tengo en esto Me ha gustado, ese es mi trabajo Lo que yo hago y lo que yo siempre he hecho Desde que yo tengo 13 años Comencé yo a trabajar en este negocio Mirando todas las pautas Las transformaciones que hicimos Al principio éramos solos Ahoritica estamos acompañados por empresas Como la empresa de semillas de origen CIS De que maneja la Adon y maneja la Riverside Esto, pues, es bonito que, pues, que las empresas Como la empresa de origen CIS Tiene semillas muy excelentes De muy buenas calidades Y en el mercado, pues, las están buscando Las están como que ando pidiendo Para que nosotros sigamos cultivando Esta clase de semillas Diprocar Combate los hemoparásitos y anemian sus animales Un producto de Laboratorios Colbet Creando Bienestar Alta genética ovina en Pastoreo Y más de una década de respaldo Criadero ovino El Redil En Cartago Valle La patilla se ha convertido En una alternativa económica muy importante Para la zona del Ariari Para la zona de San Martín de los Llanos ¿Por qué? Porque esta zona era netamente ganadera Eran grandes fincas Después, muchas se convirtieron en palmeras Pero los pequeños productores No tenían alternativas Entonces, la agricultura Entró a ser parte de esa economía Tenemos las vegas del Ariari Sembradas de plátanos Sembradas de yucas Sembradas de cítricos Sembradas de muchos productos Que van directamente al mercado bogotano Pero en las zonas altas En las zonas de Sabanas Es donde tenemos los problemas Y los problemas se solucionan Con este tipo de producto Un producto como la patilla Donde San Martín empezó De una forma muy incipiente Como lo vimos en un programa pasado Pero que se ha consolidado Como el potencial productor de patilla O de sandía para todo el país Con estas semillas Con esta semilla de on Y el acompañamiento De las empresas De la empresa de semillas Aquí en Colombia Que es Más Semillas Con la maneja El señor Marco Antonio Sánchez Hemos aumentado Hemos aumentado la producción Por área Por hectárea Antiguamente Manejábamos una tecnología baja Ahorita mejoramos Y la semilla Pues ha sido fundamental En este proceso En Israel Pues cuando yo viajé a Israel Me mostraron allá Digamos muchas variedades Que tienen ellos allá En proceso De Digamos en evaluación Están evaluando Es una empresa Muy Muy Digámoslo así Por lo que yo me di Es muy activa En este negocio Ellos siempre buscan Es la forma De tener un producto De buena calidad Unas semillas Que se adapten A los climas Que hoy en día Tenemos en En todo el mundo ¿Sí? Israel siempre Origen C Siempre ha sido Como Por lo que yo miré Como una empresa Muy comprometida Con sus semillas Bajo Mirando los climas Que tenemos hoy en día En el mundo De De climas Inversos De Climas que son De pronto Mucho invierno Mucho verano Entonces ellos Han mirado Esa situación Y han vuelto Las semillas Más resistentes A esta clase De 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 Climas Sí Y pues otra cosa Que yo miré Allá Fue Digamos Que allá Me dio Como Me impresionó La tecnología Que tienen ellos Allá Que Allá casi no llueve Allá Eso es Como que es un milagro Para que llueva Y manejan Manejan Cultivan Esto Cultivan Sandías Allá Con riegos Sacan el agua De pozos profundos Y así lo hacen Y nosotros Teniendo Unos Unos Climas Adecuados Digámoslo Así Tenemos Una gran Una gran Ventaja Sobre eso O sea Si allá La semilla Produce Aquí podemos Producir más Todavía Por nuestros Climas Por nuestro 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 estado Diferente A lo que A ellos Les toca Hacer para Trabajar Para poder Producir El mercado De la Personal O sea Las Babies Es un mercado Que comenzó Pues de a Poquito Y a poquito Aquí Y ahí Vamos Aumentando Aumentando El consumo Por lo personal Es un producto Muy personal Que una persona Se lleva Una sandía De estas Que pesa Dos kilos Y se la lleva Primero Porque le cae En la bolsa En la bolsa Del mercado Si Y no se lleva Una sandía Grande Pues Si Entonces Las familias Más o menos Consumen Este producto Porque Les ha gustado O eso Llegará Llegará La parte Donde Este producto Va a ser Muy consumido En los Mercados Nacionales Por su Formato Que es Un formato Baby Pequeño Y que La persona Puede Transportarlo En su Canasto Y puede También Consumírselo Inmediatamente Entonces Para una familia Pequeña Pongamos De 4 o 5 Familias Una sandía Estos Perfectos Y está Cogiendo Bastante Vuelo Digamos Mercado En este Negocio De estas Babies Muy fácil Para transportar Muy resistente Es más resistente Que la Patilla Grande Si Aunque la otra Es muy buena Pero entonces Ya tiene su mercado Diferente Pero esto es un mercado Que nos enfocamos A la A la Familia A la A las Familias Pequeñas Si Para que Ellas Consuman Su Producto Y lo Aprovechen Al 100% Otra cosa Que tiene Esta Varidad De Don Es que Por dentro Es una Pulpa Roja Y tiene Micro Semillas Semillas Pequeñas Que son Comestibles Si Comestibles Y Es de un Buen sabor Son dulces Es dulce La pulpa Y es muy Agrable Y es Crocante Es como Como comer Digamos Un Es crocante Para la boca Es agradable Entonces Esta semilla Esta semilla Edon Tiene esas Cualidades Entonces Ahí está Para que ustedes Miran Es una semilla Pequeña De buen tamaño Buena textura Buena textura Cáscara Delgada Entonces Es una Patilla Que se puede Aprovechar El 100% Terra 200 Oxitetraciclina 200 De larga acción Cuando piense en oxi Piense en Terra 200 La cura para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La renovación Del cultivo De cacao En varios departamentos Del país Con la tasa de interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Gatosal B12 El poder Del desempeño Gatosal Te ayudará A combatir Las anemias Mejor indicadores De reproducción Gatosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Y equinos Ovinos Porcinos Y también carinos Igual Ayuvante Metabólico Gatosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo De el ANCO Mi nombre es Juan José Muñoz Soy la persona Que está a cargo Del marketing Y del desarrollo De la compañía Origin Seeds En Sudamérica Origin Seeds Es una compañía Que tiene ya 15 años De existencia En el mercado De las semillas Particularmente Nuestro desarrollo Y nuestro portafolio Es de Cucurbitáceas En Sudamérica Hemos desarrollado Sandías De todos los tipos Sandías con semillas Sin semillas Grandes Pequeñas Tiger Crimson En Colombia En particular Hemos desarrollado Dos variedades De semillas Una de ellas Riverside Que es una sandía Diploide Grande Que satisface Exactamente Las necesidades Que tiene El mercado Colombiano Y hemos desarrollado También Una variedad De sandías Baby Que se llama Edom Las sandías Baby O las sandías Personales Como les llaman En Colombia Son sandías Es un nicho De sandías Especiales Que va de la mano Con la forma En como se ha ido Desarrollando La demografía En Colombia Las familias Son cada vez Más pequeñas Las casas O los departamentos Son cada vez Más pequeños La gente Quiere comprar Sandías Que puedan Manejar Con una mano Sandías Grandes Grandes Ya es una Incomodidad Entonces Con la compañía Más Semillas De Colombia Y Origin Estamos introduciendo Esta sandía En el mercado Esta variedad Se llama Edom Ustedes la pueden Encontrar En los mercados Con su Sticker Su sticker Indica El nombre De la variedad Y usted Como consumidor Puede pedir En el supermercado Puede pedir En el mercado Edom Pídala por su nombre Este es el nombre De la variedad Que está causando Una revolución En San Martín Y en la zona Productora De Sandías El foco De investigación De la compañía Origin Seeds Es proveer A los mercados Una renovación En la genética Que es lo que está Ocurriendo Particularmente En Sudamérica Con la introducción De Origin Seeds En el mercado De Sudamérica Lo que hemos ido creando Y lo que hemos ido haciendo Con nuestros distribuidores Es ir De alguna manera Renovando la genética Que está disponible En el mercado ¿Qué buscamos Con esta renovación En la genética? Buscamos tener Sistemas radiculares Más poderosos Sistemas radiculares Más rústicos Sistemas radiculares Más exploradores Por otro lado Buscamos tener Follajes Más abundantes Que nos permitan Cubrir la fruta De mejor manera Y de alguna forma Tener plantas Más activas Durante un tiempo Más prolongado De cultivo Lo que buscamos Es Ofrecer Vigor de planta Para que el agricultor Pueda extender Sus periodos De cosecha Y no limitarse Solo A una cosecha Es super importante Que los agricultores Comprendan El concepto Del vigor Y aprendan A manejar El concepto Del vigor Con algunos Agricultores De la zona De San Martín En la provincia Del Meta En Colombia Hemos logrado Que vayan Extendiendo Su periodo De cosecha Con la finalidad De sacarle El mayor potencial Genético A la variedad Esa es la idea Por lo tanto ¿Qué esperamos Nosotros De la fruta Que vamos a obtener De esta planta Que tiene un sistema Radicular vigoroso Que tiene un sistema Foliar vigoroso La fruta Es de muy buena calidad El agricultor Puede sacar Dos o tres O cuatro cosechas Por lo tanto La posibilidad De que incremente O que pase La barrera De estas 50 toneladas Históricas Que hay en la zona De San Martín Es muy fácil De alcanzar Pero hay que hacerlo De manera inteligente Hay que hacerlo De manera ordenada Y hay que hacerlo Con la asistencia De las compañías Que entienden Este concepto Como digo En la zona De San Martín Hay agricultores Que están dispuestos A aprender A utilizar Este vigor De planta Nosotros Esperamos Que muy pronto Los agricultores Logren Pasar la barrera De los 50 toneladas Por hectárea Hay que agregar Un poco de tecnología En el riego Hay que aplicar Un poco de tecnología Tal vez En la plantulación Hay que hacer Fertilizaciones Y nutriciones Más balanceadas Por lo tanto Finalmente Lo que vamos a obtener Es una fruta En el caso De este tipo Que la podemos Manejar En la nevera La podemos Manejar En el supermercado Si ustedes Cortan Esta sandía Normalmente La pérdida De jugo Es muy baja Si ustedes Cortan Una sandía Más grande Tiene más agua La van a cortar La pérdida de agua Es más grande Por lo tanto La perecibilidad Es más alta Van a tener Cuando compran Las lonjas Las tajadas De sandía En el supermercado O en la calle O donde sea La perecibilidad Es más alta Por lo tanto Usted está obligado A consumir la sandía Rápidamente En cambio Con productos Como este Usted Puede guardarlo En la nevera Puede consumirlo En un tiempo Posterior Y va a tener Fruta suficiente Para una familia Parte de nuestro Trabajo de desarrollo Parte de nuestro Trabajo de marketing En Sudamérica También consiste En hacer transferencia Técnica Para Origin Seeds Es muy importante Intentar reconocer Los líderes En cada país Los líderes De cada mercado Y Transferir La mayor cantidad De conocimiento Y de experiencia Que nos sea posible Esto lo hacemos En Colombia Junto con Nuestra empresa Distribuidora Marco Antonio Sánchez Semillas Más Y en todo Este proceso De introducción De nuestra Empresa En el mercado Colombiano Hemos ido Haciendo Etapas Muy marcadas Por supuesto Como ustedes saben Partimos con Las etapas De prueba Luego Seguimos con Las etapas De introducción Precomercial Luego Llegamos Al nivel De variedades Comerciales Como es el caso De Dom Como es el caso De Riverside Y parte importante De nuestro trabajo De transferencia técnica Es invitar agricultores Que nos visiten A que nos visiten En Israel Para nosotros Es muy importante Mostrar Todo el trabajo De desarrollo genético Que se hace en Israel Es muy importante Que nuestros agricultores Nuestros distribuidores Y finalmente Nuestros clientes Conozcan a las personas Que crean estas variedades Crear variedades Para ofrecer Mejor vida De post cosecha Para ofrecer Frutas más naturales Para ofrecer Plantas que requieran Menos plaguicidas Que es muy importante Hoy día Plantas que requieran Menos fertilización Plantas que muchas veces Requieren menos agua Por lo tanto La transferencia técnica La transferencia De la experiencia Desde el genetista Al agricultor Y en lo posible Desde el genetista Vía agricultor Al usuario final Es muy Muy valioso Para nosotros Y siempre estamos dispuestos A recibirlos En Israel Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Reproductores Blonde Aquitán De Creadero Vista Hermosa Más carne En sus cuentas Da pasos ligeros Y seguros Con nuestra bota caminera Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La oferta de maíz nacional Y potenciar el crecimiento De este importante sector Con la tasa de interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Prevenga el carbón Pasterella Y botulismo Megabet Tiene un producto Para cada necesidad Ganacloss Immunocloss Olicloss Y Botumax En general En el mundo El consumo De las frutas El consumo De las verduras El consumo De las especialidades Ha ido tomando Un ritmo Muy interesante Y ha ido creciendo A manera También muy interesante En general En todos los mercados Como ustedes saben Los países más ricos Son los que pagan Por las especialidades Cada vez más sofisticadas Mucha de las frutas Que se produce En Centroamérica Termina en alguna mesa En Europa O termina en alguna mesa En Dubái O termina en alguna mesa En Japón O en los Emiratos Árabes Por lo tanto El potencial Exportador Que tienen Algunos lugares Del planeta Algunos lugares Muy seleccionados Del planeta Como es el caso De Colombia Que tiene un clima Muy privilegiado Suelos muy privilegiados Puede transformarse En un negocio Interesante No es raro Que las flores De Colombia Lleguen Al mercado Holanda Por ejemplo Detrás del Proceso exportador De flores De Colombia Hubo Apoyo del Estado Hubo financiación Del Estado Tal vez hubo Una política Clara Con la finalidad De apoyar La exportación De flores Por lo tanto Productos como estos Que pueden llegar A las mesas De Europa A las mesas Del Medio Oriente O a las mesas De Estados Unidos También requieren Un apoyo De parte Del Estado También requieren Un apoyo De parte De las empresas De transferencia Técnicas Que hay En Colombia Y también Requieren Un apoyo De las compañías De semillas Nosotros En Origin Seeds Tenemos Y conocemos Las compañías Que compran Sandías Y melones En todo el planeta Ellos siempre Nos están solicitando Clientela nueva Siempre nos están Preguntando Por lugares De producciones Nuevos Por lo tanto Lograr exportar De verdad No es tan complejo Nosotros Hemos hecho Giras tecnológicas Con Particularmente Con Don Leonardo Olivares De la zona De San Martín Meta Hicimos una gira Tecnológica A Costa Rica Con la finalidad De comprender Con la finalidad De entender Con la finalidad De asimilar Lo que significa Exportar una sandía Desde Costa Rica Hasta Europa De verdad No es un proceso Tan complejo De verdad Que no es un proceso Tan caro Lo más complejo Es tener Las certificaciones Lo más complejo Es tener Es producir Una sandía Limpia Sin trazas De metales Pesados Sin trazas De agroquímicos Sin trazas De nada Que sea una sandía Saludable Y sana Que cuando el Cliente De Europa O de los Emiratos Árabes La compre Quede absolutamente Satisfecho Y Les puedo decir Con conocimiento De causa Que en la zona De San Martín Meta En Colombia Tiene un tremendo Potencial exportador Así como en algún tiempo Salían exportaciones Del Valle del Cauca Que salían Exportaciones De melones La zona De San Martín También puede ser Un productor De fruta De sandía De exportación Muy muy interesante Tanto para La provincia De Almeta Como para La República De Colombia Origin Seeds Tiene una relación Muy estrecha Con don Marco Antonio Sánchez Semillas más Nosotros tenemos A disposición Del agricultor Colombiano Y de estos Potenciales Exportadores De Colombia Tenemos a disposición Todo nuestro catálogo Por intermedio De más semillas Por lo tanto Si usted requiere Sandías grandes Con semillas Hoy día Vamos a tener Cuatro variedades En el mercado Nuestra variedad Líder es Riverside Tenemos una variedad Que se llama Mariana Floriana Y Adriana Por lo tanto Vamos a disponer En el catálogo De las sandías Grandes Con semillas De cuatro variedades Para el mercado De Colombia En el mercado De las En el mercado De las sandías Pequeñas Vamos a disponer De sandía Edom Y prontamente Vamos a tener Otras sorpresas Que vamos a Entregarle al mercado Colombiano Para que Tengan acceso A la mayor cantidad De variedades Posibles De nuestro catálogo No solo En la zona De San Martín Meta se producen sandías De tipo personal Hay una zona También muy importante Que es la zona Del Valle del Cauca En el norte Del Valle del Cauca Que es También una zona Productora de melones Por excelencia Con Don Marco Antonio Estamos haciendo También algunas Introducciones De nuevas variedades De melones En la zona Del Valle del Cauca Pero también Un jugador importante En esa zona Es la variedad Edom Hay Son manejos distintos Son climas distintos Son potenciales distintos La zona Del Valle del Cauca También es una zona Con mucho potencial Exportador Porque entiendo Que está muy cerca De los puertos De Colombia Y además Hay cultura De exportación En el Valle del Cauca Ellos fueron Y son Exportadores de melones Por lo tanto Producir sandías En el Valle del Cauca Para exportación También tiene Un potencial Altísimo Para llegar A los mercados De consumo En Europa O en el Medio Oriente O en Estados Unidos Una vez más Los invito A que prueben Nuestras variedades Los invito A que se comuniquen Con el Departamento Técnico De Más Semillas Para poder tener La respuesta Y para poder hacer Los mejores cultivos Con la finalidad De abastecer El mercado interno Abastecer El mercado De exportación Hay potencial En ambos nichos El mercado doméstico Es muy interesante Y el mercado De exportación También es muy interesante Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Potencialice El rendimiento De sus caballos Con Robustín Disminuye El gasto cardíaco Y Amino 5 Aminoácidos Esenciales Que nutren Y fortalecen Las fibras musculares Y mejoran La oxigenación muscular Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac La patilla Es un producto Muy interesante Hace no mucho tiempo La patilla Se consumía En los hogares colombianos Cuando un pariente Pasaba por el Tolima Cuando un pariente Venía de la costa O venía de los llanos Y compraba A borde de carretera Una patilla ¿Qué pasa ahora? Que nosotros No tenemos tiempo De eso Y que ya estamos Lleando los productos Directamente al consumidor Entonces Con este tipo De productos Que como les digo Tienen un potencial Exportador Inmensamente grande Es que las frutas Producidas en el trópico Tienen el mejor sabor Del planeta La concentración De grados Brice Los aromas Los colores La textura Con eso Podemos llegar A cualquier mercado Del planeta Especialmente A los que tienen Altos niveles De poder adquisitivo Que están dispuestos A pagar muy buen dinero Por un tipo De productos Como esto Por eso les digo La invitación es Con estos productos Que tienen potencial exportador Señor Estado No nos regalen nada Pero ayúdenos Ayúdenos a facilitar Las cosas Para que exportar No sea tan complejo Para que estos pequeños productores Puedan llegar con sus productos A esos mercados Y sobre todo Para que empecemos A oxigenar El mercado local El mercado nacional Con divisas extranjeras Muy buenos días Nos encontramos En la región Del Ariari Específicamente En la región De San Martín De Los Llanos Zona donde Cultivamos Y somos empresarios En el cultivo De sandía Hoy por hoy San Martín De Los Llanos Es uno de los productores Nacionales Con casi El 80% De la producción Nacional Actualmente Los mercados De la sandía Han influenciado Hacia otro tipo De mercados Teniendo Hoy por hoy El tipo de mercado Tipo gourmet Patilla tipo gourmet La cual Es para la familia De De dos o tres personas Donde ya no tenían acceso A comprar una patilla Muy grande Porque no la podían consumir Hoy en día Tenemos una patilla Que es asequible Para estas personas Origin Six Es el distribuidor El importador De este tipo de semilla El que Creó esta semilla Baby Edon Con unas características Especializadas Para la región Tropical Con muy buena adaptación Para la región De Los Llanos Con unas producciones Por encima De las estimadas Además de eso Hemos hecho un acompañamiento Con nutrición especializada Buscando nuevos mercados Con productos De residualidad cero Hoy por hoy Una compañía Tradecor Colombia Ha incursionado En el En la agricultura Y en la tecnificación Del agro Específicamente Estamos desarrollando Un trabajo importante En la región De San Martín Con patilla Donde el objetivo De nosotros Es llegar a exportar Sandía Entonces por lo cual Requeremos De productos Que no tengan Trazabilidad Entonces Tradecor Cuenta con un Con registros O sellos verdes Donde todo El 100% De nuestros productos Cuentan con estas características Donde no vamos A tener problemas En trazabilidad Para la exportación Entonces contamos Con portafolios Desarrollados Para poder Enviar Fruta A otros países Entonces como Estados Unidos O incluso Europa Bueno Entonces actualmente La producción De sandía Está enfocada Al comercio nacional En donde Por el aumento De comerciantes O de agricultores En la región Entonces la plaza Se satura Y los precios Tienden a disminuir Por tal razón Origin 6 Ha creado Unos materiales Con características Especializadas Para poder Incluso exportar Con producto Hacia otros países Donde requieran Un tipo De variedades Con características Para dichos mercados Entonces Tenemos Las características Y el clima Para poder Enviar Este tipo De sandías Hacia otros países Tenemos materiales Como Baby Don Que son materiales Con muy buenas Características En cuanto a Rendimiento Calidad Soporte A cambios Bruscos De temperatura Bajo Condiciones De aire libre En donde Hemos soportado Incluso Cambios De Ambientes De verano A invierno Y sin ningún problema Con muy buenos Resultados En cuanto a Producción Además Tenemos materiales Como Riverside También De origen Six Donde Es un material Con características De producción De por encima Hasta de 50 toneladas Por hectárea Con muy buenos Rendimientos Y con muy buenos Grados Briggs Que realmente Es lo que nos Interesa Para un tipo Exportación El mercado De la patilla Con estos nuevos Materiales Tenemos mayores Posibilidades De entrar Al mercado Nacional Debido a Que es un fruto En promedio Entre kilo Y medio A tres kilos Donde es más Exequible Para las familias De dos O tres personas Entonces Donde un fruto Lo pueden consumir En un día Y no va a haber Problemas de pérdidas Por el exceso De fruta En la casa Entonces Es un mercado Que tiende a crecer Contamos con materiales Que realmente Se han adaptado Muy bien A esta región Como es La Babyedon Con rendimientos Por encima De 40 toneladas Por hectárea Con un Con una demanda Creciente Esta es la Tipo Llegar a los Fruber Donde podemos Comprarlas Sin ningún problema No son muy costosas Para el consumidor Final Entonces Es un mercado Que lo estamos Impulsando Gracias a Origin Six Que creó Este Este material A más semillas Que es el importador Para Colombia Entonces Tenemos las características Además Contamos con Distribuidores A nivel nacional Que Con Puntos de venta De este tipo De semilla Como lo son Agro Servicios El futuro Y sus más De 50 aliados Que tiene A nivel nacional Donde contamos Tenemos presencia En la región De Arauca Región de Casanare Inclusive En muchas otras partes Donde pues Directamente Hemos Hemos influenciado Sobre El nuevo comercio En San Martín De los Llanos Contamos con Con un servicio De venta De insumos Agro Fértil Del Llano Donde le hacemos El acompañamiento De los agricultores Brindándoles Servicio Asistencia técnica Productos De muy buena calidad Comercio De la fruta Entonces Tenemos todo Un paquete Realmente Muy bien consolidado Para todos Los agricultores Que quieran Ingresar A este nuevo Nicho De mercado Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Fumigadoras Para tractor Y de agro Mecanización En nuestros campos Catosal B12 El poder Del desempeño Catosal te ayudará A combatir las anemias Mejor indicadores De reproducción Catosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Quinequinos Ovinos Bolsinos Y también calinos Con el chuvante Metabólico Catosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Catosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo De Elanco Otra cosa Que podemos Puedo comentar Sobre las babies Es que nosotros Como productores Como agricultores Tenemos que mirar Mirar La forma De poder Tener digamos La oportunidad De exportar Este producto Este producto Es el Esencial para exportación También invito Invito también A los entes Del gobierno Como el ICA Que acompañen Que nos acompañen Nosotros como productores Al proceso Al proceso Para así llegar A un fin De exportación El producto Se deja manejar Muy bien El producto Digámoslo es De una corteza Muy dura Para viaje Resistente Y aguantador En bodega Entonces Te invito A los agricultores Que nos pongamos Digamos En una meta De mirar Para la exportación Para poder Sacar este producto Para afuera Porque los mercados Internos De aquí Son mercados Pequeños Que los podemos Llenar En parboliones Tenemos que buscar Una meta Que es exportación Y también Convidar Invitar Invitar también A los entes Del gobierno Como el ICA Y que nos ayuden Que nos asesoren Nos acompañen En el proceso De llevar Este producto A una etapa final De un mercado De exportación Sin poner Digamos Poner los Los registros Que piden Pero acompañarlo Acompañarnos No solamente Es ir a la oficina Del ICA Y decir Oiga necesito Un registro Si señor Haga esto Y lo mandan A uno Para el campo Y uno Como no sabe Nada de eso Pues nos queda Como Como la deriva Sin saber Que es lo que va a hacer Entonces sería muy bueno Que el estado Lo acompañe a uno Que lo lleve la mano Y pues de todas maneras Yo estuve En Costa Rica Y allá El gobierno De Costa Rica Acompaña mucho Al productor Lo acompaña Desde que siembra Hasta la etapa final Bajo la asesoría De ellos Bajo la vigilancia De ellos Haciéndole todo El procedimiento Que se debe hacer Para hacer El embalaje De empaque Y todos los registros Que se necesitan Y que piden El mercado internacional Yo llamaría De una forma Digámosle Al estado colombiano Que nos acompañe Aquí nosotros En San Martín Somos Tenemos un privilegio De tener una zona No sé Si es por el clima Los suelos O el mismo productor Que hace que Sea la mejor sandía Del país La mejor calidad La mejor Digamos En sabor Es dulce Es roja Y es resistente A poscosecha Entonces No necesitamos Sino Es un Un encuentro Entre los agricultores Y el estado colombiano El ente Que está encargado En el estudio De agricultura Que es el ICA Y reunirnos Y mirar Cómo podemos Llegar A hacer Este negocio Así Que va a ser Va a ser Una alternativa Muy buena Para nosotros Porque el mercado Interno Lo tenemos Totalmente lleno Totalmente lleno Si seguimos Así como estamos Vamos a tener Problemas De no poder Seguir cultivando Porque no Tenemos a quien Venderle más Esta es una Alternativa Muy importante La semilla Babyedón Y otras variedades Que tiene Que tiene La empresa Origen CIS Manejado aquí Por don Marco Antonio Sánchez En Colombia Más semillas Tiene En su portafolio Productos Semillas De una buena calidad De excelente calidad Que ya se están vendiendo En el mercado Cultivadas por otros países Como Costa Rica México Y así que me acuerden No más A los que yo conozca Y que tenemos Nosotros La ventaja La ventaja De tener Mejores calidades Que ellos En cuestión De sabor Nuestra fruta A diferencia De Costa Rica Y México Es más dulce Es más agradable Vuelvo y lo repito Puede ser el suelo Puede ser el clima O puede ser el mismo Productor que cultiva Y él pues Lo hace de esa forma Entonces En sí Invito otra vez A esas personas Del gobierno Que nos coloren Bueno Y también invito Al consumidor Aquí en Colombia A que Conozca el producto Lo lleve Para su casa Lo consuma Porque es un producto Que es muy Digamos Para consumir En cuestión De la familia De las personas Digamos Digámoslo así Es un producto Que usted lo destapa Y se lo consume Inmediatamente Entonces Los invito A que Traten Traten de consumir Conozcan el producto Y verá Que les va a gustar Esta semilla Se llama Edón Edón De origen CIS Manejada aquí en Colombia Por más semillas Marco Antonio Sánchez Sás Sás Marcas Estar RCN Nuestra tele RCN Y la señal en vivo De la página web Del canal RCN Manejada aquí en Colombia